La problemática eterna del valor del cuero. En este momento, prácticamente en la industria del interior, el valor del cuero es menos 10, porque tienen que pagar el costo para retirarlo y llevarlo a las curtiembres, algunas que reciben, y algunos están salando con un costo bastante excesivo. Así que se puede decir que la industria frigorífica, de haber estado recibiendo, se puede decir, un dólar por kilo de cuero hace varios años atrás, hoy está pagando 5 o 10 centavos de dólar para no tirar los cueros, inclusive en algunas localidades muy del interior se ha dado lo que se llama una aberración económica y ecológica de haber tirado los cueros en cabas. Bueno, hoy tenemos la expectativa... Alberto, perdón, me quiero detener un segundo en este detalle, le dijo que se estaba pagando entre 5 centavos y 10 centavos de dólar por kilo de cuero para el retiro y salado. Hay que retirarlo, no, no, hay que llevarlo, pagar el flete, la industria frigorífica tiene que pagar el flete hasta la curtiembres o hasta las alazones que después lo llevan a la curtiembres, y le tenemos que pagar el flete en el interior, se está dando esta situación. Cuando están en grandes centros comerciales o que está cerca la curtiembres es otra situación, se puede decir que lo vienen a retirar casi que gratis, pero en el interior se está pagando el flete en muchos lados para llevarlo a las curtiembres. Cuando habla del interior, ¿a qué se refiere? ¿A qué frigoríficos son los que no pagan y cuáles sí? ¿En qué zonas? Puede, puede, los grandes frigoríficos, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, están recibiendo algún centavo, pero en el interior de Entre Ríos, todos están pagando, se puede decir, pagando un flete y pagando hasta el costo de sal para salar el cuero y mantenerlo para llegar a tener una expectativa. Se dio la expectativa en la cual se le planteó a través de la mesa de carnes al gobierno que liberara momentáneamente y por los tiempos hasta que tuviera esta situación, liberara un poco las retenciones que se le hacían al mercado del cuero, fundamentalmente al cuero salado, que fue una cuestión externa, estamos hablando desde el año 70, que hay una situación muy, digamos, muy formal y a favor de la industria curtidora. Nunca se pudo exportar el cuero salado. La respuesta del gobierno fue una resolución la cual permite la exportación de cueros salados por 60 días. Ninguna industria del interior, así se asocien de la forma que sea, en la que estén relacionados, algunas que tengan barraque, estén salando los cueros propios e invirtiendo, digamos, todo ese dinero, está en condiciones en 60 días en poder hacer realizar una exportación de cueros. La industria cárnica exportadora conoce el mercado de carnes y de sus productos, llámales menudencias, pero la industria consumera que tiene, digamos, en la Argentina está entre el 70 y el 80% de la faena que es para consumo interno, esa industria no conoce, no conoce el mercado de exportación, es difícil, lo puede llegar a realizar, lo estamos intentando, lo estamos armando, pero usted no puede conseguir un cliente en China, en África, en Italia, en ningún lado, en 60 días para exportarle un cuero salado. Se están haciendo las gestiones para que esa resolución, esa resolución no sea por 60 días, sea por un poco, un tiempo más prolongado.